que tal amigos por fin volvió la quincena del game pass lo tuvimos ayer y con nuevos lanzamientos además lanzamientos sorpresas como el de este hyphy rush que lo podéis disfrutar desde ya incluso desde la nube si tenéis una xbox one no está disponible el juego nativamente pero si lo podéis jugar a través de la nube también por supuesto ha salido en windows yo no soy muy ducho con el tema del tempo hay vídeo en el canal está capturado a 4k 60 pero poquito a poco me voy haciendo con él y no no son imágenes de juegos son imágenes de la película golden knight pero sí que mañana día 27 lo vamos a tener disponible dentro del xbox game pass rescalado con un ejercicio de limpieza y adaptado a los controles de xbox mañana mismo podremos comprobar en qué estado ha quedado robo quest ya está disponible en el pc ya está disponible en pc game pass y llegará el día 30 a las consolas y por supuesto a la nube juego que se puede jugar en cooperativo o se puede jugar en solitario ya al gusto de cada uno y el día 31 vais a poder comprobar cómo se juega de bien en consola he hecho empires 2 no solamente se puede jugar con paz que es obligatorio sino que además os da la opción de jugar con teclado y ratón en cuanto pueda largo y tendido sobre dicha versión para el día 31 llegará inculinati un juego que desprende muchísimo humor y no os preocupéis que va a estar traducido al español tanto de latinoamérica como de españa y el día 31 también nos llegará el yo yo es mi cara adventure battle star r o algo así más o menos el nombre bueno pues para los fans del anime de la serie y ya sabéis el manga un juego de lucha que dicen que merecen más que la pena lo podéis probar directamente en el xbox game pass a partir de este 31 y ojo porque vuelve al xbox game pass darkest dungeon ya estuvo estuvo muy poco tiempo la verdad y lo vuelven a meter si se os quedó algún detalle o una partida o queríais con proseguir con vuestra aventura ahora vais a tener la oportunidad de reanudar la eso sí éste se va ya al 2 de febrero es el mismo día que llega a la nube grid legends que hasta ahora pues no tenía soporte para jugar a través de la nube y nos amenazan de nuevo con que hot wheels llegará al servicio y esta vez lo hace ya el 7 de febrero muchos me habéis preguntado qué pasaba con el hot wheels miraba chicos no sé contratos problemas de última hora yo que sé pagos arrepentimientos el caso que al final llega el hot wheels el 7 de febrero recordad que estos cuatro títulos desaparecen a final de mes donut county world telling lies y taikonota sujin the drum master madre mía empezó un poco tibio el mes aunque hemos tenido tres lanzamientos como persona 3 portable persona 4 golden y monster hunter rice que ya de por sí para mí y para mi gusto son juegazos además hemos tenido que hay fira es un juego que ha salido de la nada muy fresco la propuesta de tango game girls y el resto de títulos que cierran para mí completan un gran mes del xbox game pass no vemos con más más juegos más ejemplos más noticias más directos y más de todo hasta luego son los retrocompatibles Series X RAINPASS RAIN TRACING Juegos a 4K SSD Es una extra de potencia ¡No! ¡Ya ven ahí que risas! ¡No olvidadnos! SMOKE DELIVERY ¡BONDO! ¡BONDO KISMOKE! ¡BONDO! ¡No se dice XBOX! ¡Se dice XBOX! ¡Que te vayas a la mierda!